8 municipios del Alto Palancia recibirán ayuda para mejorar la accesibilidad de edificios públicos. Un total de 31 municipios de la provincia de Castellón recibirán ayuda en la convocatoria de 2021 para la mejora de la accesibilidad de las casas consistoriales y otros edificios públicos mediante la eliminación de barreras arquitectónicas en los municipios y entidades locales con una población inferior a 50.000 habitantes. A este programa de ayudas, a las que han optado un total de 106 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, destacar que los ayuntamientos de Castellón recibirán casi el 24% del total de las ayudas. El director general de Administración Local, Antoni Such, ha señalado que este año hemos valorado más aquellos municipios que no habían recibido ayudas de accesibilidad en los dos últimos años. Eso quiere decir que los 31 municipios de esta edición nunca habían sido beneficiarios y, por tanto, lo que hacemos es redistribuir entre más municipios los recursos públicos. Además, ha señalado que se ha podido cumplir satisfactoriamente todos los objetivos fijados. La convocatoria de ayudas tiene la finalidad de facilitar la accesibilidad de todos los ciudadanos a edificios públicos. Como ha afirmado Such, aún hay muchos edificios que no están adaptados a la accesibilidad de discapacitados o gente más mayor. En este sentido, han priorizado en la selección la accesibilidad en los ayuntamientos o centros de la tercera edad. Así, el plan aparece para poder potenciar que la gente con dificultades puede acceder libremente y sin ningún problema, ha recalcado Antoni Such. Chobar, El Toro, Navajas, Torás, Val de Almonacid verán financiados sus proyectos al 100%. Castelnobo, Jérica y Viver recibirán el 63% del coste total de la obra.